Recientemente vino el presidente Andrés Manuel López Obrador y también viene, por supuesto, con grandes proyectos como el Deporto de Libertad para la liquefacción de gas que va a exportar. Y viene la carretera que está en lo que se refiere a Guaymas y Chihuahua. Y tú, principalmente como empresario, conocedor de las posibilidades de este boom, te pido tu opinión, tu punto de vista sobre lo que va a representar. Esto para el Estado, para el noroeste y para México, por supuesto, ¿no? Obviamente las dos inversiones son muy importantes para el Estado. Lo que se habla de Deporto de Libertad es de mediano a largo plazo, pero es muy buena iniciativa, es muy interesante para el Estado. Va a detonar mucho esa región, se va a desarrollar, va a crecer, nos va a salpicar a todos. Y la carretera, pues igual, la carretera beneficiará al puerto con los productos que se puedan sacar por ahí hacia el puerto y que el puerto se siga desarrollando. Y además turísticamente va a marcar una pauta muy interesante para Guaymas, San Carlos, toda esa zona de ahí. Va a ser muy importante. Las dos inversiones son muy buenas de mediano a largo plazo. No es inmediato, pero va a ser muy interesante ver lo que está sucediendo con Mazatlán. Mazatlán duró muchos años haciéndose esa carretera, pero se terminó, finalmente se terminó. Y para Mazatlán ha sido un auge impresionante para el puerto de Mazatlán, más turísticamente que comercialmente hablando en el puerto. Entonces aquí tenemos igualmente las dos vías. Esperemos que las dos vías se desarrollen, tanto lo de productos como lo turístico, ¿no? Porque pues acá en Mazatlán estamos hablando de Durango, Torreón, que están buscando la playa, el mar. Lo mismo Chihuahua está buscando también tener acceso más rápido, más seguro para viajar a la orilla, hacia la playa. Entonces eso nos va a dar un desarrollo interesante. Estamos hablando de que Sonora, al igual que Sinaloa y en este caso, como citas tú, Mazatlán, está empezando a entrar a grandes ligas. Pareciera que requerimos una nueva mentalidad industrial, una nueva mentalidad exportadora y sobre todo de tener las bases de generaciones cada vez más capacitadas para aprovechar este boom que tú manejabas, ¿no? Creo que tú que eres, Sinaloa, junto con otros tantos empresarios honorenses, aquí pues nunca se hubiera imaginado nadie que maquila hasta Atacaui en Guaymas en Palme tendría un peso tan extraordinario en la promoción de empleo sin el peso de la economía estatal y en el noroeste, ¿no? Es algo así. ¿Tú qué opinas sobre esto? No, sí, puede ser un detonador muy importante para el desarrollo de esa zona del Estado. ¿Es un acierto del presidente y de Alfonso? Es un acierto, por supuesto que es un acierto. Ojalá que los trabajos continúen y llegue a ser una realidad en el mediano plazo. Ojalá, ojalá para todos, ¿no? Para todos. Es una muy buena idea. Ojalá que haya los recursos necesarios para que se termine esa obra y después, obviamente, la vigilancia necesaria para que sea un tránsito tranquilo, seguro, tanto para personas como para mercancías, ¿no? Eso es muy importante también. ¿Te han invitado a ver el proyecto? ¿Te han invitado a los grupos empresariales para que conozcan? Porque el gobernador Durazo dice que invita a los inversionistas para poner también, bueno, a disposición de todos estos proyectos, inversiones fuertes que coayuven, ¿no?, para una mejora. ¿Ustedes han sido invitados? No, no hemos sido. ¿Al momento todavía? No conozco a detalle el proyecto, pero en sí, como proyecto, son muy interesantes y son muy acertados.